Amigos, ¿cómo están? Buenas noches y, como siempre, un placer saludarlos aquí en Alcaer la Noche. Mi nombre es Carlos Padilla. En los controles saludo, como siempre, a mi amigo y compañero Javier Zamora. Son las 8 con 2 minutos en esta franja fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Estamos a través del 1490 de amplitud modulada, pero también estamos a través de Facebook en vivo como RadioNet, como Alcaer la Noche. Teléfonos en el estudio rápidamente, 629-0961, 629-50-00 son nuestros teléfonos. Y también ustedes nos pueden dejar sus comentarios a través de lo que es las redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy me da muchísimo gusto porque es la primera vez que nos vamos a enlazar con esta gran invitada. La invitada, ella es Mariel Romero, ella es escritora, angeloterapeuta y tiene otras más actividades. Y vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, contactos extraterrestres, contactos espirituales. Hay diferencias y bueno, cómo se llega a tener estos contactos. Y nos vamos a enlazar hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Y como siempre, bueno, pues ustedes saben que es un honor recibir a todos nuestros invitados, tanto de aquí del país como de aquí de la ciudad, como también de otras partes. Así que bueno, Mariel, si me estás escuchando, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí en Alcaer la Noche. Y un placer tenerla aquí, aunque sea de esta manera, a distancia, pero que a través de la tecnología, pues podemos hacer una muy buena charla en este programa. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí con vos compartiendo estos temas. Y un gusto también acercarme a tu gente, a la gente que te escuche y te sigue. No, al contrario, Mariel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que a veces no nos conocemos físicamente, pero sé que tenemos los mismos objetivos, para lo que es dar el conocimiento y que bueno, pues a través de todos ustedes que son nuestros invitados, siempre uno aprende muchísimo. Y me gustaría en este primer bloque, Mariel, porque bueno, el programa está dividido en cuatro bloques, en este primer bloque, que nos explicara quién es Mariel Romero, cuál es su trayectoria respecto a lo que es el ser escritora, a lo que también es esta técnica también, que es la angeloterapia. Sí, cómo no, Carlos. Mira, yo hace 25 años empecé en realidad a tener experiencias de contacto con seres espirituales, y a partir de ese momento es donde inicio el resto de mis actividades. Empiezo a escribir para poder compartir un poco el conocimiento, pero también hacer un camino de recreación y de creatividad sobre esos contenidos que estos seres o las jerarquías de conciencia, como así la llamo, comparten, no solo en este caso a mí, sino también para toda la humanidad. Era un proceso de evolución. Imagínate que hace 25 años era todo muy difícil, no solamente hablar estos temas, sino también compartirlos. Ahora, como bien vos decís, incluso hasta la distancia, a través de la tecnología, podemos hacer esta tarea. Y después que empecé a hacer ese contacto en el año 1994, ya después no paró. Entonces fueron años de primero recopilar información, después empezar a volcarlos en los libros, y finalmente desarrollar lo que necesitaba la gente, que es a través de las terapias, ¿no? Porque en principio, cuando empiezo este camino de contacto con las jerarquías, lo que ellos indican es que hay tres vías de poder hacer un trabajo de crecimiento, de conocimiento, también de despertar conciencia. Y estos tres, estos tres caminos tienen que ver con la armonía, tienen que ver también con el desarrollo consciente de lo que es el orden, donde están las leyes universales o leyes naturales, y tienen que ver también con un mecanismo de ritmo que se encuentran en las medidas del universo. Entonces, estos tres órdenes se encontraban justamente en México, se encuentran, de hecho, en México registrados en las pirámides, y ahí es donde yo empiezo un camino que, bueno, que llega hasta ahora. En el año 99 empiezo a trabajar con lo que es los cambios planetarios. Entonces, ahí, en este fin de ciclo, los cambios planetarios iban a traer unas señales precisas de lo que nosotros como humanidad íbamos a realizar en cuanto al crecimiento y en cuanto a lo que hoy llamamos la revelación del conocimiento. Así es que, bueno, los cambios planetarios están hoy actualmente marcándonos un proceso que ya no se detiene más. Ahí estamos haciendo una tarea, probablemente próximamente viaje a México para presentar todo lo que estamos haciendo, porque de hecho estoy acompañada en esto, y para mí el tener contacto con las jerarquías y desarrollar el trabajo que he desarrollado en estos años ha sido muy satisfactorio, porque realmente hemos tenido muchos resultados. Mariel, habla de que hace 25 años empezó esta relación. Disculpe un poquito la pregunta. ¿Significa que lo hizo desde muy joven? Y cuando pasa por primera vez, ¿qué pasó con usted? O sea, ¿cuál fue en estos cambios? ¿Se asustó al principio y ya después empezaron a haber muchas preguntas? ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue dando este proceso, este camino hasta llegar ahorita? Sí, con gusto te comparto. Mirá, en el año 94, cuando empiezo, y que en realidad me toca vivir una experiencia de una pérdida muy fuerte, lo que sucede es que empiezo a ver directamente estos seres de luz al lado de mi cama. Yo me sorprendo al principio por esto, pero de alguna manera es más fuerte mi intención de conocer qué era lo que me estaba pasando, qué eran estos seres. Y a partir de ese primer momento de contacto donde ellos aparecen, ya empiezan a guiarme, me llevan en cuerpo astral a lo que se llaman los registros akásicos, y empiezan a darme información que en realidad no podía encontrar en ese año en ningún libro. Tampoco podía encontrar personas que me explicaran bien qué era lo que yo estaba viviendo o si esta información que ellos me estaban transmitiendo podía confirmarla. Recién eso empieza a suceder años después. A partir de esa primera experiencia, que fue muy sorprendente porque realmente fue impactante lo que se vive en el plano espiritual, no es como en esta tercera dimensión donde nosotros registramos conocimientos. Ahí lo que sucede es que el conocimiento toma contacto directamente con nuestro ser. Y eso ya no se pierde más. Por eso muchas veces la gente me pregunta cómo es que puedo acordarme de cosas que pasaron hace muchos años atrás y el hecho es que fueron experiencias. Y eso definitivamente no se olvida. A partir del año 1998, o sea que cuatro años después, lo que sucede es algo más impactante para mí porque ya los ángeles y estos guías angélicos me habían dicho que iba a tener cuatro años de preparación. y al final de estos cuatro años, en este año 1998, tengo contacto con otro tipo de jerarquía que son justamente seres de otras civilizaciones. Es ahí donde ellos empiezan a mostrarme estos seres que son guardianes de la humanidad, que tienen colonias en lo que es los Andes de la cordillera, que también han estado siempre acá, pero tienen una particularidad. Son maestros y como tales enseñan. Y ellos, ¿qué era lo que me empezaron a enseñar? Justamente los cambios planetarios que después con el tiempo empecé a estudiar y a seguir. Empezaron a hablarme de que iba a llegar un momento donde el planeta iba a cambiar, donde también la conciencia del ser humano iba a cambiar, pero lo que me mostraban en principio eran grandes catástrofes, vecismos, caídas de meteoritos y demás. Entonces yo empecé a hacer un trabajo con ellos directamente para que pudieran explicar y poder entender la totalidad del mensaje, porque a veces ellos se transmiten telepáticamente, transmiten también a través de imágenes y a través de la energía. Entonces ahí fue donde en esa época empecé a realizar una tarea de poder entender y de reunir todos los elementos que conforman el mensaje original que las jerarquías quieren dar a toda la humanidad. Bueno, a partir de ese momento realmente tuvieron que pasar varios años hasta que hiciera yo misma un proceso de entendimiento, cuando empecé a recibir los mensajes, ellos decían estas jerarquías que estaban preparando gente para que pudieran hacer viajes de conexión a lo largo de todo lo que nosotros conocemos, la cordillera, pero también a distintas partes del mundo. El mensaje original tiene que ver con la madre tierra, con el proceso planetario y con algo que hasta ese momento no se tenía en cuenta. Siempre se pensó que el cambio iba a ser de la tierra, pero nunca se pensó que también el ser humano y la conciencia de la humanidad iba a cambiar. Y esa era la parte fundamental de todo. Había una cuestión, Carlos, acá que se presentaba. ¿Cómo saber lo que nosotros tenemos que hacer si desconocemos totalmente cuál es el sentido de vida y por qué estamos aquí como humanidad? ¿Por qué estamos viviendo lo que vivimos y cuál es este gran paso en la historia? Eso justamente fue lo que yo empecé a preguntarles a estos maestros en distintas experiencias y ellos empezaron a darme como especies de claves diciéndome que no había otra manera de poder seguir hacia adelante si nosotros no íbamos hacia atrás. Ir hacia atrás no significaba tan solo ir en el tiempo, sino hacer una reconexión total con la energía de nuestros ancestros. esa energía que significaba los lazos fraternos y amorosos con lo que aquellos seres que habían dado de alguna manera vida y habían gestado las culturas de toda la humanidad. México es realmente un punto central en todo lo que es el cambio planetario. Ya después eso lo voy a compartir más adelante. Por lo tanto, estaba entonces bien guiada. Eso me di cuenta años después. México tenía las claves del proceso de los cambios planetarios. Y bueno, el tiempo fue demostrando que no estaba equivocada. Así que empecé a hacer esa preparación en el año 2008. Pude viajar tres años después en el año 2011. Me encontraba a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar en la puna catamarqueña del noroeste argentino. Ahí me habían convocado las jerarquías para empezar a hacer un trabajo que era de reconexión. Así lo llamaban ellos. Una reconexión de lo que era la energía de la humanidad, la energía terrestre, el conocimiento que entonces teníamos para poder volverlo a conectar con las estrellas. El camino fue largo. Empezó ahí en 2011. Pero lo importante es que fueron 8 años de peregrinación llevando y realizando la conexión, mejor dicho, con las jerarquías de conciencia en distintas partes del mundo. Y tengo que decir que justamente este año es cuando concluyen esos 8 años. Termina el ciclo. Y el ciclo lo voy a terminar justamente donde todo comienza, que es en México. Mariel, si me permites, vamos a irnos al primer corte de la noche. Vamos a seguir platicando acerca de este tema. Y te voy a decir una cosa aquí. Nos va a faltar mucho programa para platicar contigo, pero si me permites, pues lógicamente nos vamos a estar enlazando constantemente contigo para que sigamos hablando acerca de esto. Permíteme rápidamente, hacemos la primera pausa, regresamos contigo y seguimos con el tema. Aquí con Mariel Romero, pero hacemos la pausa, regresamos rápidamente. No le cambien, estamos aquí en Arcaer la Noche. Regresamos con más de este tema. Y recuerda, si quieres participar, puedes comunicarte al 629-0961, 629-5000 y de El Paso, Texas, 875-1457. Sigue con nosotros. Estás en Sintonía de Radionet 1490, Información Total. Girasoles, en alianza con Fechac, te ofrece una escuela para adultos. Un lugar donde puedes retomar tus proyectos y aprender cosas nuevas. Aquí encontrarás talleres, pláticas educativas, asesoría en trámites, excursiones, un excelente espacio de convivencia y muchas actividades más. Llámanos al 207-7790. En Girasoles, añadimos vida a los ánimos. ¿Por qué queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia? Porque queremos que tu voto para elegirlo sea libre y secreto. ¿Por qué queremos juicios laborales más rápidos y transparentes? Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia. Ahora nuestro trabajo es más importante. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Un bebé, Mariana, un bebé. ¿Y entonces por qué traes esa cara? Tengo miedo de que la señora me corra. Y las citas con el doctor, las medicinas y el parto, pues ¿de dónde? No, tranquila. Las trabajadoras domésticas tenemos derechos. Pues sí, pero ¿y eso qué? La corte ya anunció que tenemos derecho al seguro social. ¿En serio? Le voy a pedir a la señora que me ayude a darme de alta en el seguro. Eso. Dile a tu patrona. ¿Y ya pensaste cómo le vas a poner al bebé? Suprema Corte. El poder de la justicia. Estás en sintonía de Radionet 1490, información total. Regresamos con más de este tema. Y recuerda, si quieres participar, puedes comunicarte al 629-0961. 629-5000. Y de El Paso, Texas. 875-1457. Sigue con nosotros. Amigos, regresamos aquí en Alcaer la noche. Y bueno, como lo dijimos al principio del programa, estamos enlazados hasta Buenos Aires con la escritora y ángeloterapeuta Mariel Romero. Y fuera del aire yo le decía a Mariel que es un honor tenerla aquí. Y bueno, pues sé que en esta plática y con más pláticas que nos permita en programas posteriores vamos a aprender mucho, Mariel. Y en este siguiente segmento me gustaría que pudiéramos hablar acerca de las diferencias de estas jerarquías y además con quién más ha tenido contacto. Sí, Carlos, con mucho gusto vamos a hablar de eso porque es algo que también la gente frecuentemente me pregunta. Y me pregunta en principio esto de qué son las jerarquías. Y en realidad es un principio de orden porque todo en el universo está absolutamente ordenado. Y cuando nosotros hablamos de jerarquías, más allá de lo que la gente puede llegar a pensar o de lo que uno mismo en principio tenía como conocimiento, tenemos que referirnos que las jerarquías son jerarquías más que de seres de conciencia. O sea, el orden establecido dentro del universo se establece a través del grado de conciencia que cada ser tiene. A partir de ese momento entonces se empiezan a regular estas jerarquías. Y las primeras jerarquías que nosotros conocemos son las de los ángeles. Estos seres que son en principio seres de luz, que habitan mundos que son invisibles. Lo que no quiere decir es que estos mundos invisibles no sean materiales. Ellos mismos al presentarse nos dicen que ellos habitan mundos materiales que son invisibles para los seres humanos. Y esto lo dan a conocer diciéndonos que cuando se produce la creación de lo que nosotros conocemos como en este caso nuestra tierra, se crean dos mundos. Un mundo material visible y un mundo material invisible a la cual nosotros llamamos cielos. Estos cielos solamente pueden entrar en contacto, nosotros podemos entrar en contacto con ellos a través de portales. Y hay un portal con el cual el ser humano cuenta, un portal natural que es nuestro corazón. Es así que el desarrollo de los mundos interiores, como todos los maestros de todos los tiempos lo han dicho, es el camino del conocimiento y también de la iluminación. No solamente de la conciencia, sino del contacto con la verdadera realidad. Nosotros somos seres multidimensionales. Y los ángeles son realmente seres muy especiales. Nosotros a veces conocemos o tenemos esa imagen de los niños alados, de los que viven. Tenemos esa imagen tan tierna y dulce que nos reconforta. De hecho, los ángeles son seres maravillosos que con su presencia nos llenan de amor. Esa es la primera característica. Nos ayudan a sanar, a encontrar el camino. Realmente son fieles asistentes de lo que nosotros conocemos como el creador, la creación, el universo o Dios. Realmente tienen esa conciencia dispuesta a ayudar a cualquier persona, sea donde esté, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier condición. Todos pueden tener la asistencia de estos seres para encontrar ese camino. De hecho, nosotros venimos a hacer un proceso donde necesitamos ser felices. Y esa felicidad se encuentra solamente a través del conocimiento de las leyes universales. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Así como hay leyes físicas, las leyes universales rigen absolutamente todo, incluso nuestra conciencia. Para no irme tanto del tema, volvemos a este tema de las jerarquías. Jerarquías angélicas, jerarquías de luz, existen en un universo material. ¿Cuál es la característica? Bueno, los ángeles son seres que se dedican a través de su enseñanza a guiar al hombre sobre lo que realiza bien y lo que realiza mal. Por eso son especies de consejeros. Nos están anunciando por dónde tenemos que caminar, qué es lo que estamos haciendo mal. Y también muchas veces son maestros muy rectos en el cumplimiento de su función, ¿no? De poder asistirnos, no solamente a través del sanar y darnos amor, sino también a leccionarnos. Por eso hay ángeles incluso que han realizado grandes pruebas para que la humanidad o los seres humanos puedan corregirse. En cambio, los seres estelares o estas jerarquías estelares o de otras civilizaciones, yo he tenido oportunidad de estar en contacto con más de 11 razas distintas. Por eso conozco, no todo, pero conozco algo de estos seres que se pueden, nosotros como seres humanos los podemos identificar como más mentales o menos mentales. Tenemos que entender que los maestros dicen que, más allá de lo que comúnmente podemos pensar, todos los seres estelares o razas de distintas civilizaciones son superiores al ser humano. Tienen un desarrollo evolutivo superior. ¿Qué quiere decir esto? Que conocen mejor el orden del universo. Eso nos coloca a nosotros en una postura realmente lamentable, que no esperábamos. Pero bueno, ellos lo presentan así porque dicen, ellos siempre han estado acá. Pero ¿por qué no se manifiestan? Es porque respetan nuestra evolución. Muchas veces nosotros pensamos que estos seres pueden hacernos daño y en realidad, en todo caso, el daño mayor que nos están haciendo o que pueden llegar a hacer es la indiferencia. Realmente no son seres que se ocupan de lo que nosotros como seres humanos realizamos. ¿Por qué entonces hay razas que sí se acercan? ¿Por qué? Bueno, hay una explicación de por qué. Y es que ellos están anexados con nosotros genéticamente. De alguna manera se forman parte de nuestra familia. Eso era lo que me decían, Carlos, en una de estas experiencias que tuve en el año 98, cuando estos seres me llevaron a una de sus naves y a partir de entonces ya empecé a tener un contacto más cercano y me decían que ellos eran parte de mi familia. Por supuesto que entonces no entendí qué era lo que decían. Más adelante ellos empezaron a revelar que en realidad esa parte de familia que ellos afirman es a través de un intercambio genético que ellos están haciendo y han hecho siempre con toda la humanidad. Y el intercambio genético muchas veces tiene que ver con el desarrollo espiritual. Por eso muchas veces no se encuentra o no se pueden verificar físicamente los cambios. Bueno, eso daría para otros temas. ¿Qué diferencia tienen estas jerarquías entre sí? Sí, bueno, esto es lo que comenté. Por ahí las jerarquías angélicas son más de aleccionar, de dar este consejo, de dar guía a los seres humanos. En cambio las jerarquías estelares tienen un pensamiento de libre albedrío. Ellos respetan el libre albedrío, muchas veces no interfieren. Y si llegan a tener conexión con los seres humanos son porque tienen la función de ángeles de poder tener una maestría especial en dar ese consejo. Fíjate que en la historia de lo que es la ufología o el contactismo, mejor dicho, la mayoría de los seres dan mensajes sobre el futuro. Pero estos mensajes sobre el futuro nunca tienen una relevancia de una modificación directa de nuestras actitudes o nuestras formas de pensar. Ellos quieren que nosotros cambiemos la conciencia como humanidad. O sea, que empecemos a pensarnos no como seres divididos, sino como una raza planetaria. De hecho, esa sería nuestra próxima evolución, Carlos. La próxima evolución que se espera es que nos unifiquemos. De hecho, ellos están afirmando que actualmente estamos comenzando un periodo llamado de unificación. Unificación no solamente de la humanidad, sino de los pensamientos, de las ideologías, de la filosofía y de hasta las religiones. Todo eso se va a ver pronto, muy pronto. Ya eso está empezando a suceder. La gente lo siente, cada uno lo siente. Estamos definitivamente en un nuevo tiempo. Mariel, voy a interrumpirla otra vez rápidamente. Nos vamos a ir a otro corte y regresamos. No la quiero interrumpir porque, lógicamente, pues hay mucho que hablar. Pero, bueno, nos tenemos que ir a otro corte rápidamente. Así que no le cambien, seguimos con Mariel Romero hasta Buenos Aires. Seguimos hablando del tema y regresamos aquí rápidamente en Alcaer la Noche. Regresamos con más de este tema. Y recuerda, si quieres participar, puedes comunicarte al 629-0961, 629-5000 y de El Paso, Texas, 875-1457. Sigue con nosotros. Estás en sintonía de Radio Net 1490, información total. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD. Y el salario suba en todo el país. PRD. Cuando los fines de semana, en esta, tu emisora favorita, escuchas a los mejores médicos del país con valiosos consejos de prevención y datos para mejorar la salud, entonces, sabes que estás escuchando a María Antonieta Collins en Casos y Cosas de Collins. El programa que cambió la forma de escuchar radio sábados y domingo. Domingo 2 de la tarde, a través de Radio Net 1490 AM y por www.netnoticias.mx. Radio Net 1490. 1490. Amplitud modulada. XSJC. Transmitiendo la mejor información desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Con mil watts de potencia. Con sus estudios en José Borunda. 1178, Colonia Partido Romero. Código Postal 32.030. Una estación de NET. Información total multimedia. Regresamos con más de este tema. Y recuerda, si quieres participar, puedes comunicarte al 629-0961. 629-50-00. Y de El Paso, Texas. 875-1457. Sigue con nosotros. Regresamos, amigos, aquí en Alcaer, la noche enlazados hasta Buenos Aires, Argentina, con Mariel Romero, escritora, angelotera, peuta. Y, bueno, pues, la interrumpí un poquito, Mariel, por el corte que tuvimos, pero seguimos respecto a la cuestión de la jerarquía, respecto a lo que nos sigue. Y también a mí me gustaría agregar un poquito, hay una pregunta, Mariel. Debemos de tener miedo porque casi siempre todo suena como catastrófico, o sea, como que casi todo es apocalíptico. Y de repente decimos, bueno, es que a lo mejor estamos en el fin de los tiempos, en el fin del mundo, etcétera, etcétera. ¿Debemos entrar en este sentido de tener miedo? Yo creo que, en principio, lo que nosotros necesitamos hacer es hacer un trabajo de autoconocimiento para poder entender cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es nuestra propia naturaleza. En ese proceso de conciencia, uno puede llegar a comprender y conectarse que, en realidad, todo ha sido creado a través del amor y por amor. Y este concepto, que por ahí puede ser o ser entendido como un sentimiento, en realidad, el amor es parte de una materia espiritual. Hoy habíamos hablado que los ángeles son parte de un universo mental, por lo tanto, los universos mentales son universos materiales. El universo espiritual está más allá de eso. Vos hablabas del miedo. El miedo se contrapone al amor. O sea, que quiere decir que el conocimiento de uno mismo, ese conocimiento que trae amor, es un conocimiento que va disminuyendo el miedo. Porque, justamente, muchas veces, por ignorancia o todo lo que nosotros no conocemos, a eso, justamente, le tememos. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen las jerarquías o los ángeles sobre esto? Es un tiempo donde el universo genera su equilibrio. O sea, que si hay desconocimiento, por un lado, el universo también va a estar trayendo conocimiento. Si hay ocultación, el universo va a traer revelación. ¿Qué quiere decir con esto? En realidad, durante muchos años, nosotros hemos tenido un proceso de oscurecimiento de la luz, de oscurecimiento de lo que es la conciencia del ser humano. Y en este momento, según, justamente, los maestros mayas, que en realidad eran atlantes, pero bueno, eso después lo vamos a comentar un poco más, lo que nosotros estamos haciendo es recibiendo un pulso de sincronización del centro del universo que lo que hace es reordenar y armonizar todo dentro de la luz. Este reordenamiento es lo que nosotros estamos sufriendo. Esto es lo que genera resistencia, lo que genera miedo también, porque en realidad lo que se está modificando son las estructuras de pensamiento. Todo reside dentro de nuestra mente, Carlos. Y es ahí donde tenemos el mayor trabajo para poder realizar. Todo es, en definitiva, un proceso de la conciencia. Si nosotros no nos conocemos, difícilmente vamos a entender lo que pasa. Y el miedo, justamente, no solamente el miedo, el miedo es la principal característica de este tiempo. También lo es la violencia, porque eso es lo que genera el miedo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los maestros con respecto a eso? ¿Los mundos universales son así? No, de hecho no. Para poder entrar a los mundos universales o civilizaciones superiores, que es lo que se espera que la humanidad pueda realizar, o al menos una parte de la humanidad, se necesita, justamente, dejar de ser violentos, dejar de tener miedo. Pero el autoconocimiento y la conexión con la fuente desde uno mismo produce, justamente, ese estado de apertura, de amor y de mansedumbre, que en realidad son las características que todos los maestros espirituales piden. Es el camino señalado por grandes maestros, que nunca se entendió. Nosotros necesitamos fluir con el universo, y el universo en el universo, todo es armonía. O sea, la violencia, yo creo que, yo creo, no, en realidad ellos también dicen que en este planeta la mayor característica es que habita un hombre que es violento. Bueno, da mucho para hablar sobre esto, pero te escucho, Carlos, si tenés alguna otra pregunta. Sí, Mariel, yo te, bueno, también aquí hay una pregunta por parte de nuestros amigos radioescuchas, y dice, dice Mar Castillo, ¿qué diferencia hay entre ángeles, arcángeles, querubines, y cuál es la función de cada uno de ellos? Sí, en realidad son regentes, y eso lo marca el nivel de conciencia. También la diferencia son las funciones. Generalmente los arcángeles son llamados regentes o príncipes y son los que guían a otros grupos de almas o de seres o de ángeles que asisten en funciones de proteger a la vida, de cuidar los ciclos de la naturaleza, cuidan incluso las ciudades, cuidan los animales del campo, las plantas, ellos están dedicados a lo que es todo el cuidado de la vida en general, no solamente de los seres humanos. Así que estas jerarquías realmente existen, y muchas veces ellos explican que nosotros aquí en la Tierra tenemos un cuerpo físico que dura determinado tiempo, y después lo tenemos que cambiar, porque tenemos aproximadamente 108 vidas para hacer ese ciclo evolutivo que se espera que se haga de una forma consciente. Según ellos son 108 oportunidades que nuestro Padre nos da para poder crecer en esta vida, poder comprender mejor a la vida y entrar dentro de la vida. Eso también tiene sus porqués, que podemos hablar más adelante. Pero para no irme del tema, quiero volver a esto de los ángeles, ¿no? Los ángeles tienen un cuerpo energético, pero también crecen, también se desarrollan. Como no tienen cuerpo físico, su campo energético es el que empieza a tomar mayores dimensiones. Hay ángeles tan grandes como si fueran gigantes. Hay ángeles que pueden ser planetas enteros. De hecho, hay seres que se convierten en soles. Y que ya no tienen las características de los seres humanos. No tienen defectos. Hay seres celestiales que son realmente puro amor. Hay seres que irradian paz. O seres que viven exclusivamente dentro de la luz. El mundo o el reino angélico realmente es un mundo maravilloso. Yo he podido ver seres de distintas jerarquías, tanto maestros, que son como nosotros, los seres humanos. Los he visto con alas, los he visto sin alas. Los he visto como esferas de luz. Se me han presentado también como tronos, que en realidad los tronos son pura energía y son dimensiones. O son justamente estos seres que prácticamente no tienen forma humana. Son lo que se llaman entidades inteligentes, universales. Deje la palabra universal y quiero compartir esto que para mí es importante y espero que para ustedes también les interese esta información. Nosotros dijimos que acá tenemos jerarquías terrestres, jerarquías que habitan en la esfera de la tierra, que se ocupan de los ciclos de la naturaleza, que se ocupan de la vida. Pero también hay seres angélicos, arcángeles, que vienen del universo. Estos seres universales son los que también han tenido contacto conmigo y son los que traen esa información de lo que nosotros llamamos la conciencia suprema, o Dios o el universo. Bueno, esa conciencia suprema envía a estos seres desde el universo profundo donde habita lo que se llama la conciencia del hombre para poder guiar a los seres de la tierra. Dan esa información sobre lo que deciden los consejos superiores, sobre lo que se va a realizar en asistencia a la tierra. Y se reúnen junto con maestros en la tierra en lo que se llaman los retiros intraterrenos. Que estos retiros están justamente en otras dimensiones. En dimensiones que para nosotros las conocemos como espirituales. Ellos lo conocen como dimensiones paralelas. Son dimensiones que están dentro de esta misma tierra. No quiere decir que estén debajo de la tierra, aunque algunos lo llaman intraterrenos. Bueno, toda esta información que ellos traen, estos seres universales, bueno, hablan de este último tiempo. Es algo bastante fuerte para mí enterarme de que en la conciencia suprema a partir del año de la Segunda Guerra Mundial, donde se detonan estas bombas atómicas, deciden que ya no se realicen guerras en la tierra. Y van a retener y van a tratar de impedir, junto con las jerarquías estelares, todos los conflictos bélicos masivos. Por eso, ahora ellos están hablando de que es improbable que haya una tercera guerra nuclear. En realidad, las jerarquías hablan de una tercera guerra. Pero debido al peligro que la humanidad expuso a todo el planeta, esa tercera guerra va a ser del hombre contra el propio hombre. Y es la que está, en definitiva, a punto de comenzar. Híjole, nos ha dejado sorprendido, Mariel. Si me permite otra vez, rápidamente nos vamos a ir a otro corte. Regresamos, seguimos hablando con usted. Y bueno, pues aquí está el tema. Y no le cambien, seguimos aquí en Alcaer la Noche. Regresamos con más de este tema. Y recuerda, si quieres participar, puedes comunicarte al 629-0961, 629-5000 y de El Paso, Texas, 875-1457. Sigue con nosotros. Estás en sintonía de Radionet 1490, información total. ¿Te gusta leer y dibujar? ¿Tienes entre 5 y 12 años y vives en la República Mexicana? Entonces, esta convocatoria es para ti. La Dirección General de Bibliotecas te invita a participar en el concurso de lectura y dibujo infantil Amado Nervo para Niñas y Niños. Participa y echa a volar tu imaginación. ¿Quién es hasta el 7 de junio? Consulta las bases en www.gob.mx-cultura, Secretaría de Cultura. Gobierno de México. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Estás en sintonía de Radionet 1490, información total. Regresamos con más de este tema. Y recuerda, si quieres participar, puedes comunicarte al 629-0961. 629-5000 y de El Paso, Texas, 875-1457. Sigue con nosotros. Amigos, regresamos aquí en Alcaer la Noche. Estamos en este último segmento y si me lo permite, María Romero, escritora, angeloterapeuta. Bueno, pues ella está en Buenos Aires. Y como lo dije al principio del programa, bueno, a veces nos enlazamos. Y la tecnología sirve precisamente para tener una muy buena comunicación y también tener estos temas y este conocimiento que también es bien importante también transmitir y, bueno, pues, Mariel Romero, como escritora, como angeloterapeuta, bien lo ha dicho desde el primer segmento, se ha encargado de dar todo este conocimiento con el objetivo del cambio de conciencia. Y aquí hay una persona, Mariel, que me dice, Victoria Huerta, y agradezco todos los comentarios y todos los mensajes que están llegando. Entonces, es que a lo mejor en este programa no vamos a alcanzar a mencionarlos todos, pero dice Victoria, dice Victoria, perdón, ¿qué camino hay que recorrer para hacer el cambio del que se está hablando, Mariel? Bueno, yo creo que el camino ya se dio hace tiempo. En realidad, lo que nosotros deberíamos de tener actualmente son los frutos de ese trabajo, de esa tarea. El camino es siempre primero hacia uno, conocerse y ser consciente de absolutamente todo, de lo que uno habla, de lo que uno dice, de lo que uno piensa, de lo que uno siente. Entonces, este camino, antiguamente los maestros lo llamaban el camino del equilibrio, el camino del medio. Hoy actualmente lo llaman el trabajar en poder ser coherentes con lo que uno siente, con lo que uno dice y con lo que uno hace. Después hay muchas filosofías que enseñan sobre esa tarea de poder conectarse a la propia naturaleza. Es un trabajo, una tarea para que vos te des cuenta qué es lo que nos dicen los maestros. Nosotros deberíamos estar conscientes con el desarrollo de las capacidades psíquicas, no solamente intelectuales, sino también emocionales y espirituales. Deberíamos ser conscientes no solamente durante la vigilia, sino también durante la noche. Sí, escuchaste bien. Cuando nosotros dormimos, deberíamos ser conscientes, totalmente conscientes en los planos espirituales. Y ese es el nivel que tendríamos que tener. Entonces, todo trabajo que está dirigido no solamente a despertar conciencia, sino también del desarrollo de la armonía, del equilibrio y del bienestar interno, son los caminos que se necesitan realizar. Se necesita trabajar en eso. Pero siempre, primero, tener en cuenta que uno tiene que conocerse a sí mismo. Mariel, nos falta mucho por tener este contacto directo. Sé que en el caso tuya y en el caso de otras personas alrededor del mundo, ya ha habido este contacto desde hace muchos años. Es más, desde tiempos ancestrales. Pero falta mucho tiempo, falta poco tiempo para tener este contacto directamente y que toda la humanidad se percate o solamente tiene que haber este despertar de conciencia para poder tener el camino directo. Bueno, si nosotros tenemos que pensar que esto es un proceso natural y vemos a los árboles o las plantas, las flores o los frutos no florecen ni maduran, en el mismo tiempo, como es un proceso natural, cada uno tiene que hacer su maduración. No es que tenemos que esperarlos a ellos, es al revés. Ellos nos están esperando a nosotros. Entonces, depende de nosotros. Siempre depende de nosotros hacer ese cambio y tener ese alcance de poder llegar a donde nosotros queremos llegar, que a lo mejor no es el contacto con las jerarquías. A lo mejor es el contacto con uno mismo, el contacto con el equilibrio, con el poder estar mejor, ordenarse dentro de la vida, tener mejor salud. Cada uno tiene sus objetivos dentro de lo que es la vida. Cada uno tiene un propósito de poder vivir esta vida. Y eso es lo más importante. El contacto se va a dar a medida que los seres humanos despierten, porque ellos en realidad siempre estuvieron acá. Ahora, Mariel, ¿cuál es el concepto? Muchas veces nosotros, como seres que estamos en este plano, tratamos de dar una explicación de lo que es Dios, o queremos o pensamos que tenemos a lo mejor el concepto muy reconocido de lo que es Dios. En el caso de las jerarquías, en el caso de seres de otras dimensiones, ¿qué concepto tienen respecto a lo que es Dios? Bueno, a mí la verdad que me gratificó mucho el saber que los ángeles respetaban y honraban el camino de Jesús, y que es uno de los principales maestros, porque es el que nos enseñó el camino. De hecho, la mayoría de los ángeles asisten a esa misión, que muchas veces nosotros llamamos crística, pero que ellos lo llaman el desarrollo de la conciencia del Hijo del Hombre. Ese es el nombre que ellos le dan, los ángeles. En cuanto a los seres estelares o de las estrellas, ellos tienen conocimiento sobre un Dios que es energía, sobre un creador original, y también trabajan sobre esa conciencia del llamado Hijo del Hombre. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido el conocimiento de lo que esto significa, y por eso a veces no lo entendemos. Y es más, esa unión o ese entendimiento, que en realidad es de conciencia, porque ellos no tienen creencias, son seres que son muy concretos. Ellos tienen contacto directo con lo que están diciendo. No tienen que leer ningún libro, no transmiten. Ellos tienen el conocimiento y la experiencia de eso. Es más, por ahí dicen cosas muy bonitas, pero tanto las dos jerarquías, las angélicas como los estelares, trabajan para la conciencia crística. Y por eso, muchas veces se los ve trabajando en conjunto para poder asistir a la humanidad y asistir a nuestro planeta Tierra. Hacen concilios donde seres espirituales, angélicos o seres espirituales grandes maestros de la humanidad, tienen conexión y reuniones con seres de otras estrellas con el propósito de asistencia siempre. Bueno, eso la verdad que fue tener el conocimiento de esto, fue para mí un gran cambio en la visión que tenía sobre la función que estas jerarquías tienen. Hablando de seres estelares, Mariel, ¿ya ha habido esta relación con gobiernos de nuestro planeta? O sea, ¿de una manera más directa? En realidad, lo que ellos pensaban era que iban a ser escuchados para poder hacer el cambio. Entonces, si había alguien que podía llevarlo adelante, tendrían que ser justamente los gobiernos. Pero como vieron que los gobiernos no los escuchaban, no les interesaba realizar el cambio porque había, y de hecho todavía existen muchos intereses, sobre todo sobre la tecnología extraterrestre, y ellos no quieren dar a conocer esa tecnología porque la mayor parte de la tecnología estelar se maneja a través de la conciencia, del desarrollo consciente y de la unidad con la naturaleza, cosa que nosotros desconocemos. Al no conocer cómo son las leyes universales superiores, es como si nosotros estuviéramos dándole un arma a un niño. Entonces, ellos no lo permiten porque saben que nosotros vamos a utilizarlo justamente para la violencia o con fines egoístas, o peor aún, como ha pasado en su momento, para destruir la naturaleza del planeta o del propio ser humano. Entonces, ellos evitan ello, pero desde el principio ellos han tenido contacto y lo han dejado de tener, y lo han dejado de tener precisamente por estas razones, y lo que hacen es tener un contacto todavía pautado, controlado, y con aquellas personas que están desarrolladas en conciencia, que es lo mismo que decir que pueden entenderlos y escucharlos. Por ejemplo, vemos culturas de la antigüedad, los egipcios, ahorita mencionaba a los mayas, que son grandes maestros, en fin, muchas culturas que se desarrollaron en nuestro planeta. ¿Ya había este contacto por parte de seres estelares con ellos? En realidad eso era algo común. En realidad nosotros estamos descubriendo que anteriormente la civilización Atlante era una civilización planetaria que compartía y convivía con distintas razas, que no todas eran razas que vivían fuera del planeta, sino que eran razas que son de hecho originarias y que todavía muchas de ellas existen dentro del planeta. Nosotros creemos que somos la única raza que existe, pero realmente no lo somos, realmente estamos acompañados. Y estas razas son tan prudentes, porque saben que el ser humano es violento, que no se acercan, simplemente deciden vivir en sus lugares. Pero la raza Atlante era una civilización que estaba compuesta por razas de diferentes lugares, tanto intraterrenas como extraterrenas. Y para nuestra sorpresa, las jerarquías dicen que no ha sido la última o la civilización que nosotros, bueno, que quedó en los registros históricos, pero que hubo civilizaciones anteriores. Por ejemplo, ellos comentan, que esto no todos lo saben, que las grandes pirámides no fueron construidas por los Atlantes, que la civilización Inca, por ejemplo, o estos vestigios que están encontrándose, incluso en la zona mexicana, no han sido construidos por Atlantes, sino que han sido construidos por civilizaciones anteriores. Entonces, me corrijo, las pirámides de mayas sí son Atlantes, sí son. ¡Wow! Maril, pues bueno, podríamos durar todo el día, toda la noche platicando con usted. Desgraciadamente, pues el tiempo se nos está terminando, pero esto también me abre la posibilidad de seguir contactándola, si me lo permite, seguir platicando con usted en posteriores programas. Por lo pronto, bueno, pues, ¿dónde la podemos contactar? ¿Dónde podemos, también como escritora me imagino que ha publicado cosas, ¿no, Mariel? Sí, en realidad yo lo que he hecho a través de mis libros es empezar a trabajar sobre los mecanismos de la conciencia y ayudar a la gente a conectarse con eso que llamamos intuición. Así que son más que nada herramientas para poder hacer ese contacto. Próximamente va a salir un libro que se llama Auro, un tiempo de ángeles, donde ahí nos podemos empezar a conectar con esta conciencia angélica, despertarlas dentro de nosotros para justamente desarrollar nuestro poder creativo, nuestro poder creativo sobre todo lo que consideramos que es vida. Pero pueden encontrarme en el muro de Facebook por mi nombre como Mariel Romero o las páginas de Mariel Romero y ahí ya pueden ver el material que tengo y ponerse en contacto conmigo. Pues le quiero agradecer, Mariel, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento en esta noche. Como vuelvo a repetirlo, espero que podamos seguir teniendo este contacto porque lógicamente, bueno, pues ahorita creo que en Buenos Aires van a ser las 12, ¿no?, de la noche. Entonces tenemos una diferencia de tres horas. Y le quiero agradecer también un poquito la desvelada, pero bien vale la pena escucharla. Así que le mando un fuerte abrazo, bendiciones y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos. Un saludo a tus amigos. Hasta un próximo momento. Muchísimas gracias. Así es. Ella es Mariel Romero, escritora, ángeloterapeuta. Y bueno, pues ahí tienen la forma ustedes de contactarla y también pues de tener pues este diálogo y sobre todo las cosas que ella ha publicado. Por lo pronto, pues me despido. Espero que les haya gustado este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron. Omar Castillo, Victoria Huerta, Miguel Ángel García Molina, Pancho Lins, muchísimas. Berta Trujillo, muchas gracias a todas las personas. Nos faltó un poco más de tiempo, pero bueno, lo estaremos haciendo en programas posteriores. Por lo pronto, pues les agradezco que nos hayan seguido hasta este momento. Agradezco a mi amigo y compañero Javier Zamora en los controles. Y que pasen buenas noches. Mañana cerramos la semana. Tenemos al maestro Raya Anima Das, quien nos va a hablar acerca de un tema bien interesante que tiene que ver con la espiritualidad. Por lo pronto, pues me despido. Que pasen buenas noches. Hasta mañana. Llegamos al final de esta dimensión. Mañana tenemos otra cita en Radio Net 1490. Y no dejes de sintonizarnos y enterarte del fenómeno sobrenatural. Buenas noches y que descansen en paz. Una producción de NET, Información Total Multimedia. Estás en sintonía de Radio Net 1490, Información Total. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01-800-INCENDIO o al 911. Gobierno de México. Suprema Corte. El poder de la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula informativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En donde haremos un repaso de algunas de las decisiones más importantes que ha tomado la Corte. Bienvenidos a esta cápsula informativa de la Corte de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia.